¡Hola, hola, hola! ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva transmisión de Conociendo Buenos Aires. Vamos a hacer esta recorrida con todos los colegios que nos acompañan el día de hoy para conocer esos costados, esos secretos, esas curiosidades de la ciudad de Buenos Aires. Para ustedes, chicos, sé que seguramente quizás en un futuro, en este último año que están transitando del colegio, están pensando en la posibilidad quizás de venir acá a estudiar, a vivir a la ciudad de Buenos Aires. Y hoy queremos con ustedes, de la mano de los guías que acá me acompañan, que ya los voy a estar presentando, a recorrer cada uno de esos rincones. Y los paso a saludar. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Muy bien. Hola, Juanita. Bien. Qué energía, chicos. Por favor, un poquito más arriba. ¡Hola, Juanita! ¡Hola, Juanita! Vamos de vuelta. Paso a presentar a mis guías y les pregunto, ¿cómo les va? ¡Muy bien! ¡Ahí está! Muy bien, muy bien. Bueno, minutos nomás. Ellos van a ser los que nos van a llevar a recorrer cada uno de los rincones de la ciudad de Buenos Aires. Y ya quiero arrancar, así que paso a presentar y que pase el frente, por supuesto. Silvi, querida, ¿cómo le va? ¡Hola! Venga de este lado, Silvi. ¡Ay, sí, muy bien! Me encanta este lado. Venga de este lado, que la veo más iluminada. Sí, me favorece la luz. ¡Exactamente! Gracias al señor director. Ahí la favorece. ¿Cómo le va? ¿Qué te quise decir eso? Bien, bien. Señor director, mandar al tape, ¿no? Sí, eso también lo puedo decir. Por favor, señor. Pero por supuesto, por supuesto. Bueno, ¿cómo estamos? Bien, muy contentos y felices por compartir con ustedes un nuevo cierre de Conociendo Buenos Aires. Y sobre todo con vos, ¿eh? Gracias. Que ya estuviste el año pasado. Ya estuve el año pasado, también estuvimos con el turno de la mañana y para mí es un placer estar acá nuevamente. No me presenté, mi nombre es Juan Ibelcofe. Para todas las provincias que están del otro lado, ya vamos a estar diciendo quiénes nos acompañan el día de hoy. Pero bueno, volvieron, volvieron las recorridas, pero sobre todo presenciales, Silvi, también. Sí, es verdad. Muy bien. Hace muy poquito, en el mes de octubre, volvimos a caminar por las calles de Buenos Aires. Las escuelas nos preguntaban mucho, lo pedían mucho. Pero también tenemos que decir que continuamos, sí, con la virtualidad. Bienvenida a la virtualidad que nos permitió ingresar en un montón de hogares que no nos conocían, que tampoco nosotros los conocíamos a ellos. Fue un puente de comunicación que estuvo buenísimo, así que bienvenida a la virtualidad. Totalmente. Bueno, virtualidad que justamente ayuda, por supuesto, a que, como decíamos recién, nos acompañen todas las provincias, que estén conectados, que no solamente sea una cuestión presencial, sino que, mirá, tenemos provincia de Mendoza, de Tierra del Fuego, de Córdoba, de La Pampa, de Santa Fe, Buenos Aires, Misiones, bueno, estamos en todo el país. Todo el país. Qué lindo. Realmente, uno no se da cuenta, ¿no? No toma dimensión, pero de todo el país nos están mirando, así que muchas gracias. Totalmente. Bueno, vamos a descubrir entonces la ciudad. Sí, sí, vamos a descubrir la ciudad. La propuesta de este año, Juani, lo que hicimos fue que los chicos pudieran compartir con nosotros caminando y descubrir que la ciudad tiene un montón de lugares imperdibles, ¿sí? Y que es muy accesible, que se puede hacer caminando, en bici, en transporte público. Lo que vamos a hacer, vamos a ver videos, vamos después, cuando volvemos a piso, ir contestando algunas preguntas que nos estuvieron enviando a las escuelas y también te voy a ir contando algunos íconos de cada barrio, ¿sí? Junto con mis compañeros, claro. Bien, sí, por supuesto. Me encanta ícono, me encanta curiosidad. Yo soy fanático de las curiosidades. Sí, sabía, me dijeron. Así que hacerme preguntas que me encantan. Bien, perfecto. Preguntas que voy a hacer yo y que van a hacer ustedes, chicos. Sé que están del otro lado en este momento, que bueno, al final vamos a despejar, por supuesto, todas las dudas que tengan. Pero bueno, ¿dónde arrancamos? Arrancamos por la boca, ¿no? Arrancamos por la boca, me encanta la boca. Te cuento un secreto. Cuénteme, a ver. Y es mi barrio preferido, a mí me encanta guiarlo. Me encanta guiarlo porque yo soy orillera. Después te voy a contar por qué soy orillera. Bien, bien. Muchos creen que soy fanática de boca. No soy fanática de boca. Les voy a adelantar algo. Acá está el clásico de Avellaneda, entre nosotros dos. No, claro. Bueno, chicos, invitamos a Silvi que se retire. Por favor, va a dejar de ser nuestra guía el día de hoy. Yo soy hincha de Racing. Silvi, bueno, rivales, no enemigos. Bueno, yo soy hablita, independiente. Claro, hoy en día nos unimos. Sí, sí, somos amigos. Somos amigos. Bien, perfecto. Muy bien, bueno. Silvi, usted dijo que le gustaría presentar el video. Ay, es verdad. ¿Quiere hacerlo? Ay, sí, qué nervios. Les contamos la dinámica. Vamos en este momento a presentarles un video de la boca y después Silvi nos va a llevar a recorrer y, por supuesto, a contar curiosidades y todas las cosas que decíamos y hacíamos mención recién. ¿Le parece y quiere decirle al señor director que mande el primer video de la boca? Sí, señor director, vamos a ver este barrio tan pintoresco y tan lindo, por favor. ¿Lo compartimos? Adelante. Muy bien, Silvi. Muy bien, Silvi. No, venga todavía acá. No, venga todavía acá. No, venga todavía acá. Gracias por ver el video 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 Bueno, perfecto Somos amigos Claro, claro, totalmente De la mano de Silvi y su amigo Mateo Chicos, nos vamos a meter en el barrio de Puerto Madero Silvi, gracias A vos Un placer, un placer por esta recorrida Te dejo con mi compañera Mica Pero por supuesto Pero por supuesto Así que amigos Segundo barrio Segunda recorrida Nos metemos en Puerto Madero Miren el video Miren el video Y para hacer esta recorrida por Puerto Madero nos acompaña nuestra guía Mica ¿Cómo le va, Mica? Hola, Juani ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Vos? Todo bien, perfecto Qué placer Qué increíbles las imágenes de Puerto Madero Uff, qué imágenes, por favor Bueno, todas las imágenes con drone son hermosas Pero qué lindo Puerto Madero Sí, y tengo mucho más para contarte ¿Ah, sí? Sí, sí, sí El barrio de Puerto Madero tiene de todo Sí, bueno, bueno Vamos a empezar esta recorrida Pero antes, Mica te quiero hacer una pregunta que la hace la Escuela 71 de Moreno y que quiere saber ¿Qué comuna es Puerto Madero? Y ya nos metemos de lleno de paso en qué son las comunas, ¿no? Yo tampoco sé qué comuna es Puerto Madero No tengo ni idea Me genera curiosidad Es una pregunta espectacular Te cuento que las comunas son unas divisiones que hay en la Ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Como nos contaba Silvi la Ciudad de Buenos Aires es enorme tiene 48 barrios en total Sí Y para poder organizarnos un poco mejor entre los vecinos y eso lo dividimos en pequeños grupitos Bien, bien En total en la ciudad hay 15 comunas y Puerto Madero forma parte de la comuna número uno Bien, número uno Mira, arranca ahí directamente, Puerto Madero Claro, porque es la comuna donde están los barrios más nuevos los más antiguos también y los más importantes como San Telmo, Montserrat, Constitución Retiro, San Nicolás Ok, claro, bueno, hay que aclarar que digo, una comuna puede tener varios barrios no es que cada barrio es una comuna, ¿no? No, 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 son varios barrios adentro de un mismo grupito Totalmente Totalmente Bueno, bueno, que es difícil obviamente saber todos pero, bueno, uno más o menos logra identificarlos para tratar de orientarse Claro Bueno, ¿qué podemos encontrar en el barrio de Puerto Madero? Mica ¡Qué pregunta! Un montón de cosas podemos encontrar ¿Sí? Sí, porque es un barrio donde tenemos historia y donde tenemos modernidad también Bien Sí, modernidad como vimos en el video hay unos edificios muy altos de estilo rascacielos Sí Bueno, ahí en el barrio de Puerto Madero tenemos la torre más alta de todo nuestro país que es la Torre Alvear Ah, mire, mire usted Tiene 230 metros de alto Apá Muy alta Sí, sí Pero a su vez también en el barrio hay mucha historia porque antes de ser un barrio fue un puerto Ah, mira Por eso encontramos depósitos, grúas todo lo que le da como un ambiente del puerto Claro, claro, pero no sigue funcionando el puerto No como un puerto comercial, sí como un puerto deportivo, recreativo Por eso, por ejemplo, encontrábamos en el video la Fragata Sarmiento que es un buque museo de la Armada Argentina Claro, exacto, totalmente Bueno, en ese paseo de la Fragata podemos experimentar cómo sería vivir adentro de un barco Ah, mire, uno va ahí y puede vivir la experiencia Claro, exactamente Cómo viven los marineros en ese barco durante un viaje largo que ellos hacen Ah, mira, mira, bueno, visita para hacer que la verdad es interesante Sí, sí, es muy linda No sé qué tantos lugares te pueden ofrecer la posibilidad de, bueno, saber cómo es vivir en un barco Difícil, pero muy linda Muy linda Bueno, vi imágenes de algunos candados ¿Tiene que ver algo con la Fragata? Eh, están cerca, pero no En realidad los candados son muestras de amor que se hacen las parejas cuando vienen a visitar el barco Ay, pero qué lindo, qué romántico ¿Usted lo ha hecho? Eh, no Ah, bueno, bien No, bueno, está bien, está perfecto, está perfecto Pero te cuento cómo es A ver, cómo es Porque eso está buenísimo Sí, sí Cada pareja que viene al barrio agarra un candado, le pone sus iniciales, lo pone en la baranda y después tira la llave al río para que su amor dure para siempre Ah, bueno, qué lindo Bueno, perdón, hay que hacer la aclaración porque estuvimos hablando del riachuelo Exactamente Que no estamos muy a favor de tirar cosas al río Sí, de las declaraciones de amor Pero, bueno, no tirar cosas al río Pero bueno, es quizás una de las tradiciones que se llevan adelante Claro Para no tirar cosas al río ¿Hay algún otro lugar en Puerto Madero para declarar el amor? Sí, obviamente, Juan Y al lado de los candados y de la Fragata tenemos el puente de la mujer Que es ese puente blanco que lo veíamos en el video Que sale en todos lados Porque es el más fotografiado Sí, totalmente Es un puente que homenajea a las mujeres Y el arquitecto que lo diseñó, que era un español de nombre Santiago Calatrava Dice que para armar el puente se inspiró en una pareja bailando tango ¿El puente es una pareja bailando tango? Claro ¿Me está cargando? No, tenés que usar la imaginación Sí, demasiada imaginación Hay que usar, o sea, vos lo ves y supuestamente es una pareja que está bailando tango Claro Pero yo te quiero contar algo Porque seguramente no lo entenderás Como nos pasó muchas veces a todos Yo te cuento que acá además de grandes guías Sí También tenemos grandes bailarines ¿Los chicos estás hablando de eso? Sí, las chicas principalmente Que están atornillados a ese asiento ¿Se supone que son bailarines? Sí Y ellas nos van a ayudar a representar la pose de tango que tenemos en el puente de la mujer Las dos chicas que están acá Sí, Nati y Silvi Nati y Silvi nos van a... Me está cargando Acá van a hacer una representación Claro Perdón, chicas No sabía esto Todo terreno, dice Nati No tiene micrófono, no se lo escucha Perdón Van a hacer la representación del puente de la mujer O sea, de la pareja bailando Claro A ver, ¿cómo sería? O sea, vos vas caminando por Puerto Madero Pasás por el puente de la mujer Y cuando es el puente de la mujer De repente ves esto Claro, exactamente Impresionante No, verás, verás que te cuento Sí La pierna esta de Nati Sí Sería los tirantes La parte que va para arriba Y la unión de los cuerpos Sería el lugar por donde nosotros caminamos por el puente Bien, bien Escuchame Las costillas, ¿qué vendrían a ser? Bueno, esos serían los tirantes que se ven No se muevan, chicas Claro Y sabés que las piernas también Sí, las piernas también Las zapatillas Algo tiene que ver Algo también por ahí, perfecto Bueno, muy bien, chicas Muchas gracias, chicas Muy buenos Muy buenos Una cosa de loco Bueno, linda representación Sí, la verdad que sí Muchas gracias De la pareja bailando Bueno, algo más para agregar de Puerto Madero ¿Qué quieras agregar, Mica? Nada más, nada más Hermoso, hermosa recorrida Gracias, gracias Muchas gracias a vos, Juan y muy bien Un placer Un placer Haber recorrido Puerto Madero Bueno, chicos Hasta acá, eh Estuvimos con Mica Estuvimos con Silvi Recorriendo La Boca Puerto Madero Y ahora vamos a cruzar Caminando imaginariamente Y vamos a conectar Lo viejo, lo nuevo Con lo viejo Porque nos vamos a meter De lleno En el casco histórico Para recorrer Y lo vamos a hacer De la mano de Nati Pero antes El casco histórico Lo presentamos así ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y les contamos que si quieren después pueden ver los eventos pasados como el que hicimos el año pasado o el que se hizo del lanzamiento. Que son diferentes, no es como este, aclaramos. La relación fue totalmente distinta, de hecho estuvimos nosotros solos nada más. Exactamente, fue otro formato. Pero bueno, lo pueden ver porque está todo subido a nuestro canal de YouTube que nos encuentran como Ministerio de Gobierno. Ahí van a poder ver, como digo, los eventos, un montón de contenido más de la Ciudad de Buenos Aires. También nos pueden seguir en Instagram porque somos muy modernos. Bien, muy bien, día a las redes sociales, antes de que me olvide yo también. ¿Cómo son? Que es arroba vea regional. Ahí está, arroba vea regional. Vea de Buenos Aires regional. Ahí está, perfecto, impecable. Y bueno, todo eso para ver más contenido de la Ciudad de Buenos Aires y sobre todo como lo que acabamos de ver recién, ¿no? Los lugares más históricos como la Plaza de Mayo que es el lugar donde empezó la historia de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí arrancó todo. Ahí arrancó todo. Ahí arrancó todo. Bueno, por eso se llama casco histórico, ¿no? Exactamente. Me imagino tiene la relación. Exactamente. Fue ahí donde Juan de Garay fundó de manera oficial la ciudad el 11 de junio de 1580. Pero cuando Juan de Garay fundó la ciudad, no le puso Ciudad de Buenos Aires. Le puso otro nombre. ¿Era otro nombre? Otro nombre. Ah, mire usted. ¿Cómo se llamaba? Agarrate. ¿Agarrate? ¿Es largo? Es largo, es largo. ¿Es largo? A ver, dígame, cuénteme, cuénteme. Se llamaba Ciudad de la Santísima Trinidad y Puerto de Santa María de los Buenos Aires. Bueno, tenía una gana de ponerle todos los nombres, muchachos. Claro, era larguísimo el nombre. Era largo, era largo. Eterno, no. Menos mal que quedó la ciudad de Buenos Aires directamente, ¿no? Sí, exactamente. Pero bueno, fue el nombre que le puso el fundador. Y no solamente el nombre, sino también la forma, digamos, el diagrama de la ciudad de Buenos Aires fue pensado por el fundador Juan de Garay. Como toda ciudad fundada en nombre de los españoles, tenía un mismo formato. Una plaza central, llamada Plaza Mayor, y alrededor de esa Plaza Mayor se colocaban los edificios más significativos, más relevantes para la ciudad. Esto no solo pasó acá en Buenos Aires, sino que si lo pensamos en la forma o la organización que tienen la mayoría en los pueblos de nuestro país, las ciudades, casi todos tienen la misma forma, ¿no? Una plaza central donde alrededor están los edificios más emblemáticos para el pueblo o la ciudad. Totalmente. Es como vos decís, pueblo, ciudad, lo que sea, seguramente los chicos en este momento se deben estar sintiendo identificados. El hecho de decir, che, vamos a la plaza principal, a la plaza central, como bien vos decís, característico que quizás tenga, no sé, una catedral, que tenga la municipalidad, o, bueno, edificios, por supuesto, emblemáticos que bordean a la plaza central de cada pueblo o ciudad. Bueno, y en este caso estamos hablando de quizás la Casa Rosada, que está alrededor, Cabildo, ¿no? Exactamente, la catedral. La catedral también. Y ya que nombraste la Casa Rosada, está bueno que los chicos sepan que la Casa Rosada es la sede del Poder Ejecutivo, eso que habrán estudiado seguramente en las materias de la secundaria. Totalmente, claro. Sí, bueno, es la sede del Poder Ejecutivo de la Nación. Nosotros acá en la ciudad tenemos los tres poderes de la Nación, Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Bueno, la Casa Rosada es la sede del Poder Ejecutivo y es el despacho del presidente de la Nación. Ahora, todo esto que es como la teoría, nosotros si estamos paseando por la ciudad de Buenos Aires y estamos ahí en la zona de Plaza de Mayo, podemos, por ejemplo, saber si el presidente de la Nación se encuentra adentro del edificio o no. ¿Ah, sí? Sí, es un curiosidad, un secretito que tenemos. No lo sabía, no lo sabía esto. Mirá, ¿cómo nos damos cuenta? Vieron que en el video había una imagen muy linda de la fachada de la Casa Rosada que da hacia la Plaza de Mayo. Es la que tiene el arco, el reloj y el mástil, ¿sí? En ese mástil de arriba del arco de la Casa Rosada había banderas. ¿Te acuerdas cuántas había? Sí, dos, perfecto. Dos, una más grande y una más chiquitita. Sí. Bueno, cuando está la bandera chiquitita, que se llama gallardete, significa que el presidente de la Nación está adentro del edificio. Sí. Cuando no está esa bandera queda solo la grande. Significa que el presidente no está adentro del edificio. Ah, mirá, qué dato curioso, ¿eh? Y no es el único. Ah, ¿tenemos más? Vamos con más. Ah, estás con toda, Natalia, con toda. ¿Qué más? Por ejemplo, vieron que yo les dije que están los tres poderes, ¿no? Acá en la ciudad, bueno, están conectados. Bien. Pero no con un hilo rojo, sino con una avenida. Bien. El poder ejecutivo y el poder legislativo se conectan a través de la Avenida de Mayo, ¿sí? Que justamente sale desde la Plaza de Mayo, donde está la Casa Rosada, y traza todo su recorrido hasta el edificio del Congreso de la Nación, que veíamos también ahí al final del video. Bien, bien. O sea que si los chicos vienen acá, están en la Avenida de Mayo, saben que pueden hacer este tipo de conexiones. Exactamente. En el mismo sentido que van los autos, van conectando Casa Rosada con Congreso. Y no solamente lo pueden hacer caminando, por ejemplo, sino que también se pueden tomar el subte, ahí como se veía en el video. Bien, bien, totalmente. Importantísimo los subtes, ¿eh? Sí, un medio de comunicación súper rápido y ágil acá en la ciudad de Buenos Aires, que justamente por debajo de la Avenida de Mayo pasa la línea A de subterráneo, que es la línea de color celeste. Acá en la ciudad tenemos cada una de las líneas con una letra y con un color. Esa es la forma de identificarlo. Exactamente. Bueno, justo por debajo de la Avenida de Mayo pasa la línea A de subte, que conecta justamente esto que estamos diciendo, el eje cívico de los dos poderes. Bien, bien. Es común, ¿eh? Confundirse con los subtes. Sí. Puede pasar. Sí, acá va la aclaración. Porque si estamos en Plaza de Mayo y queremos ir al Congreso de la Nación, bueno, nos tomamos la línea A. Pero hay que estar un poquito atentos, porque justamente en Plaza de Mayo también salen otros subtes, y uno de los que sale de esa zona es la línea D, que es la línea de color verde. ¿Y sabés a dónde va la línea D? ¿A dónde? A Congreso de Tucumán, que es una avenida en la zona norte de la ciudad de Buenos Aires. Ah, ok, ok. No es lo mismo. Claro, o sea, vos podés ver Congreso de Tucumán, no pienses que está yendo a Congreso, está yendo a otro lado. A otro lado. Bien, bien, bien. Bueno, a ver, son confusiones normales, comunes. A gente que vive aquí en la ciudad de Buenos Aires también le pasa que quizás se toma un subte y baja en una estación que no era, o cambia el sentido de la bajada también, decís, uy, bueno. Pero bueno, puede pasar y es común hasta que te acostumbras, por supuesto. Tal cual, tal cual. Creo que a cualquiera de nosotros nos ha pasado de tomarnos mal el subte algún día. O sea, sobre todo pasa cuando estás más apurado, ahí te pasa que te acostumbras. Ahí te pasa más, sí, totalmente, totalmente. Bueno, ¿qué otra confusión hay en la ciudad, por ejemplo? Y mirá, pasa mucho con los monumentos esto también, de la confusión de cuál es cuál, ¿no? Justo en el video veníamos dos monumentos que suele ser fácil confundir, que son uno la pirámide de Mayo y el otro el obelisco. En forma son bastante parecidos, en color también, son los dos de color blanco. Pero la pirámide de Mayo está en la Plaza de Mayo, es el primer monumento que tenemos en recuerdo a los hechos de la Revolución de Mayo, su primer homenaje, y fue una obra de Prilidiano Puerredón. Y remata en su parte más alta este monumento con la figura que simboliza a la República, que también se veía en el video ahí justo con unas palomas que estaban ahí surcándolo. Bueno, el obelisco, que es parecido, es mucho más alto, está sobre la avenida 9 de Julio, así que también es bastante fácil de identificarlo, y remata en forma de pirámide, no tiene ninguna escultura arriba, así que eso es una buena forma de poder identificar uno de otro. Bien, bien, bueno, seguramente ellos deben haber visto los chicos, quizás, no solamente estudiados, pero quizás en televisión, en algún momento, esas imágenes que se ven en esa avenida tan ancha que es la 9 de Julio, ahí deben haber visto el obelisco. Exactamente, ese es el obelisco. La pirámide de Mayo está en la Plaza de Mayo. Exactamente. Y si aprovechamos que estamos ahí en el obelisco, paseando, nos sacamos una selfie, nos imaginamos, podemos seguir recorriendo la ciudad de Buenos Aires, porque justo debajo del obelisco hay una estación de subte de la línea D, que es la línea de color... ¡Color verde! ¡Color verde! Estoy prestando atención, estoy atento. Muy bien, muy bien, me vas siguiendo. Sí, por supuesto, por supuesto. Bueno, y si seguimos ahí en la línea D, podemos irnos, por ejemplo, a pasear al barrio de Palermo. Bien, bien, nuestro próximo... Vivo en el barrio de Palermo, amo el barrio de Palermo. Te dejamos ahí en tu casa, entonces. Exactamente. Y nos vamos de paseo. Antes de llegar a Palermo, podemos hacer una escala. ¿Dónde? Podemos bajarnos en la estación Facultad de Medicina, también de la línea D, y ir a recorrer algunas cositas lindas que tenemos para mostrarles. Me encanta, me encanta. Entonces, bueno, hermoso, hermoso recorrido. Nati, ¿algo más que quiera agregar? No, pero seguramente alguna sorpresita después vamos a incorporar. Por supuesto, claro que sí, claro que sí, porque bueno, Nati, nuevamente, muchas gracias. Gracias por esta guía, gracias por esta recorrida, y como bien vos decías, nos vamos a ir al barrio de Palermo, y esta vez de la mano de Seba, que nos va a guiar, a llegar quizás a uno de los barrios que tiene mucha vida nocturna, que tiene muchas curiosidades, pero antes, como siempre, y como lo venimos haciendo, barrio de Palermo, lo presentamos de esta manera. Mirá. ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 ¿Qué tal, Seba? ¿Cómo le va? ¿Cómo estás, Juani? ¿Cómo la estás pasando? Muy bien, muy bien, Chocho. El Chocho de recorrer la ciudad en la que vivo. Porque uno a veces no se pone a pensar en dónde vive. O por lo menos no conoce tampoco muchas de las cosas. No, 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 hay que ir descubriendo, ¿no? Totalmente, totalmente. Caminando es una de las formas. Totalmente. Por ejemplo, los transportes que también mencionábamos antes. Totalmente, sí, sí. Bueno, hermoso lo que acabamos de ver, Seba, que veía no solamente el barrio de Palermo, sino que también combinaba con el barrio de Recoleta, que están ahí nomás juntos, uno al lado del otro. Es que justamente el video habla de los murales y de este arte que tenemos. ¿Qué murales que había? Tremendo. Tremendo, tremendo. Es que la ciudad de Buenos Aires ya es como que es una de las capitales culturales de la región y hace varios años que forma parte de esta tendencia mundial del arte urbano que es imparable. Totalmente. Ya no hay vuelta atrás y esto lo que veíamos es solamente una partecita de todo lo que hay en la ciudad. Bueno, van a ver seguramente cuando vengan que hay muchas paredes que están intervenidas, hay muchos espacios de arte también. Sí, hay muchos rinconcitos, ¿viste? Hay muchos rinconcitos y que en definitiva las paredes de la ciudad son como su piel y en ellas es donde se alojan estas expresiones culturales de las más diversas, ¿no? Como las que veíamos ahí en el video, en el hospital de clínicas, estos tres murales gigantes ahí en la zona de la Plaza Jusay. Que es donde está la Facultad de Medicina. Exactamente. Exactamente. Es una zona muy transitada por estudiantes porque además está la Facultad de Farmacia, de Odontología y de Ciencias Económicas. Bien, bien. O sea que más o menos para los que vayan a estudiar, los chicos están en el último año, ¿van a estudiar esto relacionado o van a ir ahí? Van a estar por ahí, por esta zona. Exactamente ahí. Bueno, donde veíamos toda esa plaza. No sé si viste algo que te llamara la atención. Sí, sí, sí. Le iba a decir justamente porque había como una construcción de una iglesia parecida. Exacto, exacto. A eso iba justamente porque es curioso, ¿no? Es llamativo. Hay una pequeña parroquia en esa Plaza Jusayn, ¿no? Que es la parroquia universitaria de San Lucas, que ocupa el lugar que antes ocupaba el Hospital de Clínicas. Es decir, el viejo Hospital de Clínicas, el actual Hospital de Clínicas está enfrente a la plaza donde veíamos los tres murales gigantescos que recuerdan el atentado de la Dambia de 1994, que bueno, fue muy cerquita de allí. Bueno, justamente tengo entendido que los profesionales del Clínicas fue quienes atendieron a las víctimas. Exacto, exacto, exacto. Sí, fueron los y las profesionales del Hospital de Clínicas. Así que también estos murales, de alguna manera, homenaje a esos profesionales, que son los artistas que lo realizaron. Son tres artistas argentinos, ¿no? Me encanta. Tres M, tres M para que lo recuerden. Para recordar, bien, me gusta la referencia. Si estamos enfrente de la plaza, por ejemplo, y miramos, de izquierda a derecha sí te los voy a ir mencionando, ¿te parece? Sí, perfecto, dale, a ver. Bueno, el primero, de izquierda a derecha, ¿no? El Mariano Antedoménico. Bien. En el centro, el de Martín Rom, que además, te cuento, tenemos una sorpresita. Lo sé, lo sé, lo sé, en minutos nomás. Tenemos una sorpresita por parte de Martín Rom. Un artista increíble a nivel internacional. Uno de los diez mejores muralistas del mundo. Pueden ir metiéndose en sus redes sociales, si se lo permiten, en el colegio y nos lo retan los profesores. Realmente, el contenido que sube Martín es hermoso y uno no puede creer lo que hace Martín. Sin dudas, está trabajando mucho últimamente, ¿no? Y, por último, una mujer, Mariela Asgras, ¿no? Así que esas son las tres M, los tres artistas que realizaron estos murales. Bien, ahora, qué murales, ¿no? Qué desafío también. Son tremendos. Son enormes, son muy grandes. Son muy grandes, sí. 50 metros de altura, 14 metros de ancho. Así que es realmente una locura lo que hicieron. Pero, bueno, también en el video veíamos otras técnicas o otras formas de este arte urbano, ¿no? Ahí en Palermo, en Tubar, en esas callecitas medias laberínticas. La cámara ahí en el video enfocaba pasaje Russell, ¿no? Que es como una especie de una galería de arte al aire libre. Sí, totalmente. Hay muchos afiches, muchos stickers. Y es donde uno va caminando durante el día y ve mucha gente que se saca fotos porque realmente es una postal muy linda. Exacto. Para el Instagram se ve muchísimo. Totalmente. Exactamente. Esa zona de las, o esa parte de la pegatina, ¿no? Porque así se llama la técnica o collage, si querés. Bien. Es interesante porque cada uno, por ahí, o una que pase, quiere colocar su sticker lo puede hacer. Ah, mira. Esto quiere decir que se va formando, se va haciendo una obra como colectiva. Claro, un arte colectivo. Un arte colectivo y que está en permanente cambio, ¿no? Permanente transformación y en permanente movimiento. Totalmente. Bueno, y también nosotros hablamos del paseo de día que se da por ahí, pero también tiene mucha vida nocturna, ¿eh? Sí, claro, claro. Y zona de Plaza Serrano, zona de restaurante, de, no sé, de casas de arte, de diseño. Y bueno, de bares también conocerás seguro mucho esta zona. Sí, 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 porque las chicas me contaron que van. Sí, habrá sido en algún momento. Sí, sí, fanáticas las chicas de los bares. Viven ahí, están todo el día. Las sacamos recién de ahí, chicas tienen que venir conociendo Buenos Aires, pero bueno, las pudimos sacar del bar. Es difícil, es una zona muy linda. Es muy linda, es muy linda y bueno, claramente los chicos cuando vengan acá, cuando vengan a las ciudades de Buenos Aires, seguramente en este movimiento nocturno van a estar recorriendo por ahí, que es Plaza Serrano, recordamos. Claro, esa es la zona de Plaza Serrano, ahí muy cerquita están estos pasajes. Ahí está. Bueno, una de las imágenes que me quedó, Seba, en el video, que era el mural de La Mona. Claro, cómo no, ahí casi en el cierre, ¿no? El mural de Remona. Así es como se llama. Remona. Remona se llama ese mural. Una intervención del artista Edgardo Jiménez, del maestro Edgardo Jiménez, que se encuentra en la fachada del Centro Cultural Recoleta, ¿no? Que es un lugar, un espacio de la cultura joven, del arte joven, ¿no? Referente también, un espacio de vanguardia prácticamente. Me encanta, me encanta, me encanta porque es un espacio de muchos artistas, ¿no? Sí, sí, sin dudas. Y bueno, aprovechamos hoy también, que es 3 de noviembre, para saludar a los artistas y a las artistas plásticos en Sudí. Hoy es el día del artista plástico, totalmente. Quizás del otro lado, futuros artistas plásticos también. Quizás del otro lado también, si no lo son todavía, en el futuro quizás. Y te cuento por qué. ¿Por qué? Porque fue el día que falleció Prilidiano Pueyrredón, un artista plástico, un artista argentino increíble. Así que Nati también lo nombraba anteriormente, cuando te comentaba lo de la pirámide de mayo. Claro. Justamente ahí también lo nombraba. Claro, bueno, feliz día para todos los artistas plásticos. Y también, hoy es el día del sándwich. No quiero dejar de recordarlo y destacarlo. Su sándwich, de verdad, no sé que se cagan de risa. No, no, pero... Es verdad, es el día del sándwich. Perdón, su sándwich favorito es... No, no, jamón y queso. Jamón y queso. Jamón y queso. Normal, simple. Ustedes, chicas, jamón crudo. Nati, jamón vegetariano. Claro, algo vegetariano. Queso, tomate y rúcula, alguna más. Y algo así, perfecto. Mika, tu sándwich favorito. Uy, lo estás pensando como si fuese el examen de fin de año de los chicos. No, no, me quedo con Seba con el sándwich de jamón y queso. Sí, bueno, no dijeron el número uno, sin duda, que es el sándwich de milanesa. Chicos, claro, el sándwich de milanesa yo he puesto el número uno. Bueno, Seba, querido, gracias. Gracias por esta recorrida. ¿Algo que quieras agregar? Estamos bien. Estamos bien, estamos perfecto. Alguna cosita más vamos a contar. Pero, por supuesto, desde ya, desde ya. Y vamos a despejar dudas. Sin duda. Así que, bueno, Seba, gracias nuevamente por esta recorrida por el barrio de Palermo, el barrio de Recoleta, chicos. Y hasta acá llegamos con nuestra recorrida, con nuestros guías. Y ha llegado el momento, por supuesto, de las preguntas, de responder esas preguntas que ustedes nos mandaron. Ey, que en minuto nomás nos vamos a sentar acá y vamos a hacer como una especie de fogón. Y los chicos, por supuesto, no yo, que son los que saben, les van a estar respondiendo las preguntas que nos estuvieron mandando. Pero antes, Seba había dicho de que tenemos una sorpresita, de que tenemos un saludo. Exactamente. Y estamos hablando de Martín Ron, uno de los mejores muralistas. Está dentro de los 10 muralistas más importantes y más grosos del mundo. Que nos mandó un saludo. Y no solamente un saludo, sino que un mensaje muy, pero muy lindo para ustedes. Chicos, miren. Te invito también a descubrir la ciudad de Buenos Aires a través de mis obras, que están diseminadas por todos los barrios porteños. Y hacerse pregunta, ¿cómo llegan los murales ahí? ¿Quiénes están detrás? Son muchos artistas los que colaboran con este proyecto, ¿no? De dejar lindas y hermosas las ciudades a través de la expresión artística. Me inspiro en los parques, me inspiro en los viajes, me inspiro hablando con la gente. De alguna manera me involucro en la realidad de los barrios que visito para que, de alguna manera, madurar un concepto que después se ve reflejado en una obra. Invitando a la reflexión, invitando a preguntarnos por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Así que de mi lugar, los felicito y les doy un consejo, que sigan para adelante. Encarren lo que encarren, con mucha disciplina, agarra. Y por sobre todo, pasión y amor por lo que elegimos hacer. Les mando un saludo muy grande. Adiós. Ahí está, el saludo de Martín, a quien le mandamos un beso muy grande. Se escuchaba así porque está trabajando en La Pampa. Bueno, estaba prácticamente en el medio de la nada Martín y se escuchaba todo el viento. Pero bueno, por suerte teníamos ahí los subtítulos que las chicas estuvieron poniendo para nosotros y poder entender y ver el lindo mensaje que nos mandó Martín. Así que bueno, chicos, ha llegado el momento entonces de responder las preguntas que nos estuvieron mandando y las tengo acá. ¿Están listos, chicos? Para responder. Yo tiro la protesta y ustedes responden. Dale. Va la primera de la Escuela 71 de Moreno de Buenos Aires y preguntan, ¿por qué Buenos Aires se divide en provincia y en capital? ¿Quién responde? Por acá, por acá. Es un proceso histórico amplio, ¿no? Pero voy a tratar de responderla de la mejor manera. Porque para eso tenemos que irnos al año 1880. Es decir, cuando la ciudad de Buenos Aires, esta ciudad que veíamos, ¿no? Con la Plaza de Mayo, el Cabildo, se transforma en la capital de la República. Justamente con la ley de federalización sancionada en el gobierno de Avellaneda, se establece que la ciudad de Buenos Aires pasa a ser capital de la República y además agrega dos partidos, que son el partido de San José de Flores y el partido de Belgrano, ¿sí? Así agrandando sus límites y separándose del resto que quedaba, que era la provincia de Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires que tenía que buscar una nueva capital ahora. Y es por eso que se funda ahí la ciudad de La Plata. Exactamente, exactamente, que es la capital, por supuesto. Claro, la capital de la provincia, la capital provincial. Y por último, así como dato también importante, es que desde ese momento, con esa ley de federalización, el ejército pasa a ser nacional, ¿sí? Ya no hay más ejércitos provinciales, el ejército pasa a ser nacional. Mirá, mirá qué dato, ¿eh? A partir de esa época. Impecable. Gracias, Eba, gracias por esta respuesta. Bueno, continuamos con la Escuela 71 de Moreno, que nos pregunta, ah, tenemos cuatro preguntas en una más o menos. Vamos de a poco. ¿Por qué el obelisco es un monumento y qué representa? ¿Quién contesta? Nati. Voy, voy, ya que estuve hablando del obelisco hace un ratito. Bueno, primero podríamos definir qué es un monumento, ¿no? Porque digo, para saber por qué el obelisco es un monumento, sería bueno que podamos definir qué es un monumento. Y según la Real Academia Española. Bien, me encantó, metió la Real Academia Española, la RAI, impresionante. Así somos. Un monumento es una obra pública y patente, esa es la definición exacta, que se hace en memoria de algo o de alguien, y que tiene valor histórico, artístico y demás. Entonces, ya de por sí, el obelisco vendría a ser, obviamente, una obra, hecha por el artista Alberto Presbich, así que eso ya entraría dentro de esa categoría. Y se hizo en homenaje a cuatro fechas históricas, así que también cumpliría con esa categoría de tener un valor histórico y de ser en memoria de algo. Ahora, cada una de las fechas están en cada una de las caras del obelisco. Las dos primeras fechas que recuerda son dos fechas de fundación de la ciudad. Yo hace un ratito estuve hablando de la fundación oficial, de Juan de Garay, en la Plaza de Mayo, que fue en el año 1580. Antes de esa fundación tuvimos un primer aproximamiento que se llama asentamiento, que fue en 1536, por Pedro de Mendoza. Así que esa fecha también está recordada en el obelisco. Después hay una tercera fecha que está recordada, que es la que contó Seba Recién, de 1880, la federalización de Buenos Aires. Y por último, la última cara del obelisco, está recordando que fue en ese mismo lugar, donde ahora está el monumento, el obelisco, donde había una iglesia, la iglesia San Nicolás de Bari. Esa iglesia le dio el nombre al barrio de San Nicolás, que son los alrededores ahí del obelisco, y además fue en el lugar donde se hizo por primera vez la bandera argentina en el territorio de la ciudad de Buenos Aires. Así que esas cuatro fechas están recordadas en el obelisco, así que por eso vendría a ser catalogado como un monumento. Mira, bueno, ahí está, ¿no? Una de las preguntas es en qué año se fundó el obelisco y por qué su forma. Ok. Todas las otras preguntas. Bueno, el año 1936. ¿Por qué? Porque se hizo para conmemorar los 400 años de esa primera fundación que les dije, el asentamiento de Pedro de Mendoza, que fue en 1536, así que 400 años después es que se inauguró. Y la otra pregunta... ¿Por qué su forma? ¿Por qué su forma? Bueno, también nos remontamos en el tiempo para esto. Bien, está pleno usted, ¿eh? Con las fechas, ¿eh? ¿Qué memoria? Porque no sé si sabían, ahí también los chicos que están del otro lado, que los obeliscos no son algo moderno. Los obeliscos vienen de la tradición de los egipcios. Mirá. Los egipcios lo utilizaban para marcar, por ejemplo, cruces de caminos, para señalar la entrada a los templos, para conmemorar también alguna cuestión histórica. Así que directamente ya viene del pasado, si llega a nuestros tiempos, obviamente. Y la palabra obelisco por la cual se llama a este tipo de monumentos de esa manera es un término griego, que significa aguja o columna. Así que ahí entendemos que es algo de una tradición que viene hace mucho, mucho, mucho tiempo. Así que la forma viene por eso. Claro, se entiende perfecto la forma. Impecable, Nati. Mire, yo no sabía todas estas cosas, ¿eh? Juaní, yo te tengo un datazo. Me encanta. Ahora que me acordé. Y creo yo, me parece, Silvi, que esto va a ser lo que más se van a acordar de todo. Me parece que se van a acordar de esto. ¿El dato que vas a decir ahora? Creo, creo. Es un enigmático. Ay, siempre quise decir eso. Estoy cumpliendo un montón de sueños hoy acá. Usted, claro, eso le iba a decir. Está cumpliendo sus sueños. Me encanta. Está con protagonismo, ¿verdad? No, no, es todo suyo. Es todo suyo, por favor. Me siento Janina a la torre con lo que te voy a preguntar. Mirá, escuchá. ¿A quién va a liquidar? Vos que estás en los medios. Qué importante, muy conocida, actriz, conductora, ¿sí? Hoy no está en la tele, está su nieta. Pero Archie, él es una leyenda. Sí, ya me dijo nieta. Ella estuvo, bueno, ella estuvo en la inauguración de justamente el obelisco. En el año 1936. No les digo cuántos años tenía cuando se inauguró el obelisco, porque lo dijo en su programa y chau. Chau, ya nos enteramos de la edad que tiene ella. Sí, claro. Y yo la cuido, la cuido. Bien, está muy bien que la cuida. Sí, la cuidamos. Estamos hablando... ¿De quién? De la señora Mirta Legrán. Sí, muy bien. La señora Mirta Legrán estuvo en la inauguración del obelisco. Mirá qué datazo. Viste, lo contó, lo contó en el programa. Yo traje la Real Academia Española, traje a los egipcios. Perdón, Nati, perdón. Ya, todo. Pero los pibes llegan acá y dicen, más, ¿sabías que Mirta estuvo en la inauguración? Estuvo en la inauguración. Mirta Legrán. Va a pasar así seguramente, pero es un muy lindo dato. Es muy buen dato. Lo dijo ella, ¿eh? Mirta es Mirta, la chiqui. Lo dijo ella, así que está permitido contarlo acá. Pero por supuesto, totalmente. Bueno, y vamos con la última pregunta y que dice así, ¿en qué año se fundó la Casa Rosada y por qué ese color? Viene esta pregunta de Rosario. Yo. ¿Quién va, Silvi? Yo porque amo el color rosa. ¿Por qué? Así que lo voy a contar yo. Era un cubo rosa. Ay, encima tiene un cubo rosa. Era un cubo rosa. No, es usted hoy. Es mi color. Es su día. Es su día. Viste la boca, ¿no? Los colores. Sí, claro, por supuesto. Bueno, te cuento. A ver. Así como conocemos la Casa Rosada oficialmente en el año 1898 y fue durante la segunda presidencia del general Julio Argentino Roca. Bien. Así que en 1898 oficialmente. Ese fue el año. Ese fue el año. Perdón, ¿dijo el por qué del color? Ah, no dije el color. Ah, bien. La memoria. Mi memoria. ¿Por qué el color? Estoy un poco grande ya. Bien, bien. El color, bueno, preguntan mucho eso. Hay una versión popular que lo que dice es que Sarmiento lo que quiso representar, digamos, es dos partidos que estaban enfrentados, los unitarios y los federales. Sabemos que los federales se representaban con el color rojo, ¿sí? Sí, totalmente. Y los unitarios en realidad con el color celeste, pero no sabemos por qué esta versión lo que dice es que está representado con el color blanco, pero no es así, ¿sí? Entonces sería imposible, o sea, esa versión no sería la correcta. La versión que, bueno, que vamos a decir que también es la misma versión de los historiadores, ¿sí? Es que se pintaba, bueno, fue Sarmiento en realidad el que la mandó a pintar de color rosa y es la combinación, ¿sí? Entre cal y sangre bovina. ¿Pero por qué? Porque no existía la pintura profesionalmente hablando. Claro, como la conocemos hoy. Exactamente y se hacía para impermedializar, ¿sí? Los edificios. Pensemos que la ciudad de Buenos Aires tenía mucha humedad y era muy importante, digamos, proteger esos edificios. O eran blancos o eran de color rosa. Ah, mirá, mirá, mirá qué dato también, cosas que uno... Fue una ocurrencia de Sarmiento y quedó, hoy en día quedó. Sí, sí, por supuesto, es rosa, claramente, es científica. No por esta combinación hoy en día, ¿no? Es pintura profesional. Totalmente. Aclaro por las dudas. Totalmente. Bueno, chicos, hemos llegado al final. Primero que nada quiero agradecerles a ustedes, los guías que han hecho un recorrido hermoso y les doy un aplauso a ustedes que están acá. Este aplauso es para ustedes. Aplauden acá atrás de cámara. Esperemos que estén aplaudiendo ustedes del otro lado. Vamos a pararnos porque llegamos al final. Antes que nada, avisos parroquiales, Nati, ¿qué quieres hacer? Avisos parroquiales que es fundamental agradecerle a los chicos y a las chicas que estuvieron acompañándonos con Conociendo BA en este último tiempo, que se adaptaron también a la virtualidad. Así que queremos agradecerles por habernos acompañado en esta nueva reestructuración que tuvimos, ¿no? De salir, de repente, a hacer visitas presenciales, a hacer visitas virtuales. Y ahora, que volvemos con las visitas presenciales, también volvemos a la calle, lo que queremos contarles es que las visitas virtuales van a quedar. Así que ahora, Conociendo Buenos Aires tiene dos modalidades, virtual y presencial, a las cuales se pueden anotar con las instituciones. Sabemos que los chicos que nos están viendo ahora son del último año, pero pueden pasarle ahí la data a los chicos de los años más, de abajo, ¿no? Cuartos, 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 Así que los invitamos a que puedan anotarse, a los profes, las docentes, las docentes que estén viéndonos con el mail que es conociendova arroba buenosaires.gov con b larga punto ar. Ese es nuestro mail. Pueden contactarnos también en las redes que dijimos, tenemos nuestro Recuerde las redes, recuérdelas, recuérdelas. YouTube, Ministerio de Gobierno, Instagram, arroba vea regional y bueno, si no, obviamente con el mail conociendova arroba buenosaires.gov punto ar para anotar a las instituciones y poder participar de Conociendo Buenos Aires tanto de manera virtual como presencial. Impecable, Nati, impecable. Bueno, nuevamente, chicos, gracias, gracias a todos ustedes por esta guía hermosa, por conocer un poquito más acerca de la ciudad de Buenos Aires. Quiero agradecerles a ustedes, chicas, que están del otro lado, que están detrás de cámara, gracias por esta invitación y que los que están detrás de cámara han hecho un laburo bárbaro para que ustedes puedan ver los videos y puedan conocer un poco más acerca de la ciudad de Buenos Aires que este fue el objetivo nuestro, poder mostrárselo para el día que vengan, que entiendan que pueden salir caminando, usar el transporte público, que hay mucha historia y que hay muchísimas curiosidades y que bueno, que a veces parece que es la gran ciudad pero no es tan terrible. Es fácil de entender aunque cuesta un poquito, claro que sí. Gracias, gracias nuevamente, un placer para mí haber estado otro año más en Conociendo Buenos Aires, así que espero estar el año que viene con ustedes y les agradecemos nuevamente, les mandamos un beso muy grande, esperemos que les haya gustado. Chau chicos, gracias, chau, 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 chau. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!